Señor, tengo frío, arrópame contigo. Señor, tengo miedo, duerme conmigo. Señor, tengo rabia, cálmame, te lo suplico. Señor, tengo pena, consuélame, apaga el llanto. Y es que tanto te he pedido y tanto me has dado. Tanto te he pedido y hoy siento que me estás probando. No dejes de quererme, no dejes de protegerme, no dejes de ayudarme. Que de ti mi intención depende. No dejes de quererme, no dejes de quererme. No dejes de quererme, no dejes de quererme.